qué rollo banda pues bienvenidos a un vídeo más el día de hoy les voy a mostrar el Airbnb la semana que nos tocó estar en Cusco Perú Cusco Perú pues una ciudad ubicada más al sur de Perú en este caso pues aquí esta ciudad muy turística muy bonita porque de aquí sales a Machu Picchu a la montaña de Siete Colores entre otros lugares importantes verdad entonces mucha gente llega aquí a Cusco para pues estar aquí un rato en lo que va a sus tours y se da la vuelta pero hoy vamos a conocer un Airbnb que renté por acá pues lo que toque la semana vamos a darle para que lo conozcan pues el Airbnb se encuesta muy cerca del centro histórico de la ciudad aquí está la fachada que de hecho hay un restaurante muy cerca de ahí vamos a entrar aquí es el Airbnb prácticamente entras hay un restaurante vamos a darnos la vuelta y bueno aquí está como vas entrando en la callecita que pues es como si fuera el camino Inca así lo van a ver en Machu Picchu entonces hay un restaurante de este lado todavía no vamos a entrar y pues algo que me pareció interesante también es que si caminamos aquí es como que un área para que traigas a tus perros a tus gatos para que los niños jueguen entras por ahí y ya te vas hasta allá bueno hay unos niños ahí jugando muy probablemente oriundos de aquí la idea es caminar aquí de frente ya vas caminando por acá es muy rústico todo a la neta muy rústico ahora ya vas llegando de este lado y te encuentras con esta puerta que pues aquí vamos a entrar miren mi llavero de una llamita negra que se supone que es de la abundancia todo ese pedo abrir esta puerta de repente como que es de maña pero ya entramos acá como que la sección principal primero los voy a querer mostrar la sección principal para que la vean porque hay algo interesante aquí está la recepción y a unas llamitas o alpacas que te reciben pero aquí está un mapa de los lugares a donde puedes ir ahí está Machu Picchu como lo pueden ver y al otro lado la montaña de siete colores la cocina de este lado pero algo que está aquí que me gusta mucho es que te dan la oportunidad de tomarte un té de coca esta es la planta de la coca entonces lo que haces es pues te sirves aquí en las plantitas vas y te echas estos son termos que siempre están con agua caliente los va a caminar constantemente y pues ya te tomas un tecito de coca con estas plantas nada más lo pones y ya pero en este caso no lo voy a tomar y caminamos en la parte de arriba bueno en esta parte voy a de acá arriba un poco ya aquí arriba subiendo las escaleras hay una sección donde está pues la ropa y todo y pues por ejemplo yo aquí la de mi ropa porque ya tenía mucha ropa sucia y se está secando en este momento y ya te dan chance aquí de lavar hasta la lavarcita eso es interesante porque está chido cuando eres un viajero pues tienes que ir duros muchos días pues tienes que lavar porque se ensucia todo entonces te dan la oportunidad nada más compras tu detergente que es muy barato y pues aquí vemos la cocina normal puedes ahí calentar comida hacer algo lo que quieras como gustes el refri podando continuamos a la sala estar si quieres estar un rato de este lado sentarte y pasar un buen rato y acostadillo algo que citas a topas que siempre llueve aquí en cusco por lo regular bueno yo estoy en una época de lluvia también es eso estoy venir en no sé febrero marzo abril creo que esa época de lluvia a mí me tocó mucha lluvia y bueno ahora sí a conocer nuestro cuarto es este ahorita le quité la llave vamos a prender la luz y ya lo vemos un cuarto pequeño con piso de madera de este lado vemos mi mochila viajera me acompaña a todos lados aquí me gusta porque es un espacio como para poner ropa no hay como un closet como tal pero pues aquí puse mi chaquetita mi gorrito mi maleta de aquel lado hay como que un área para ver la tele y una estación de trabajo podría llamar yo por ejemplo tengo mi laptop para trabajar porque pues yo trabajo en home office entonces trabajo desde aquí no es tan cómodo pero pues si no te vas a la cama a acostarte un rato no hay abanicos como se pueden fijar déjenme una toma más larga pero no lo necesitas porque la neta hace bastante frío ya no más tampa no te tienes porque si es un clima muy bonito hay una ventanita de aquel lado un buró aquí tengo por mi pasaporte unos billetes y ahí puedes poner varias cositas está por la cama la verdad si está como la cama si he dormido bien como les mencionaba mi estación de trabajo una bebida de acá hay hasta un boleto tengo aquí de un partido que voy a ir el día de hoy ahora nos vamos al baño pues el baño tranquilo que onda banda siempre tomo un videito aquí este el bañito pues aquí está para lavarte las manos el jaboncito pues aquí tengo mis cosas las que necesito personales acá estaba limpio cuando llegué no se preocupen y pues la regadera ahorita pues aquí tengo porque me eche un bañito ahorita porque está la regadera usa de esos calentadores como que eléctricos no sale muy caliente pero tampoco muy frío se sale bien para bañarte y recordar que nunca se bañen con agua muy caliente porque daña la piel mejor váyanse con agua y templado fría y acá pues tengo donde siempre tengo mi porta jabón y mi champú y pues ya interesante les digo la neta pues si te la pasas bien no hay mucho ruido si he podido dormir a gusto hay una tele que puedes utilizar bueno aquí tengo mis tenis y mis sandalias pues ya me siento pues bueno esto fue el airbnb la verdad si me gustó está bien para el precio también ahí les va el precio el precio fue de mil quinientos catorce pesos mexicanos que son aproximadamente unos 90 dólares lo que me costó por cinco noches aquí de lunes al sábado me retiro cinco noches para aquí mil quinientos catorce pesos mexicanos que son como 90 dólares aproximadamente por noche pues son aproximadamente 300 pesos mexicanos que la verdad muy bueno y pues aquí no cobran el impuesto por utilizar las plataformas si te cobran por ejemplo la tarifa de limpieza y lo que cobra la plataforma pero no el impuesto como por ejemplo en méxico que aparte de eso pagas un impuesto por la plataforma que lo puso gobierno aquí no lo que te sale y pues es lo que pagas entonces no hay mucha diferencia precios me gustó el airbnb está tranquilo está muy cerca del centro histórico donde hay muchos restaurantes donde salen casi todos los tours para ir a diferentes lugares aquí en cusco entonces si te queda muy bien la neta entonces lo recomiendo y estás como a unos que te gusta 15 minutos del aeropuerto 20 máximo entonces es una ciudad muy bonita cusco recomiendo que vengan si están acá por el perú creo que es una parada obligatoria y pues bueno yo aquí les dejé este airbnb senca del centro histórico me gusta porque también ese restaurante que les dije que allá que está allá me he estado comiendo por 10 12 soles que vienen siendo unos 50 pesos mexicanos la comida y comida muy buena te dan una entrada una comida y una bebida o sea es súper barato pues ya saben chido pásenla bien y pues si vienen aquí no olviden tomar el mate de coca comer toda la comida que es riquísima la gastronomía pues denle chido